Es una semana santa. Iniciamos la semana santa. No es una semana cualquiera. Es una semana que nos lleva a recordar, meditar y reflexionar en la vida, pasión y muerte de Cristo Jesús. Pero esta reflexión no puede quedarse en la muerte de Jesús. Debe conducirnos hacia la verdadera esencia de esta muerte, que es la salvación de la humanidad por nuestros pecados. Es una semana diferente, muy diferente, en la que nos debemos adentrar día a día en un estado de adoración, oración y entrega profunda, acompañando a Jesús en su pasión y muerte. Ciertamente que todos sabemos que Jesús murió y resucitó por nosotros, venciendo la muerte y ofreciéndonos una nueva opción de vida, una nueva propuesta para alcanzar la vida eterna. Sin embargo, aunque adoramos a un Dios realmente vivo, siempre es bueno recordar lo sucedido, para no olvidar el compromiso que tenemos con Jesús, de agradecerle por el gran sacrificio que hizo por nosotros. El siendo de condición divina no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada, tomando la condición de servidor, y se hizo semejante a los hombres, y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8 Siendo rey murió por nosotros. Siendo santo, vino a enseñarnos a vivir en santidad delante de Dios. No merecía la muerte, pero murió también por ti. Siendo rey, sufrió humillaciones, maltratos y burlas, pero guardó silencio por ti. Cargó su cruz sin quejarse, sin vacilar. Siendo perfecto y libre de culpas, permitió que lo crucificaran como un ladrón. Y eso solo lo hizo por ti. Ante esa muerte, ¿qué harás? ¿Cuál será tu comportamiento? Hoy, todavía estás a tiempo de vivir esta semana como una semana santa de verdad, como una semana para orar, adorar y reflexionar sobre la vida, pasión y muerte de Cristo. Habrán otros días para seguir tu vida, para hacer cosas importantes, para hacer cosas impostercables, pero en esta semana es necesario que hagas cosas importantes para Cristo, que no postergues más, elevar un agradecimiento, una oración y adoración a ese ser perfecto y santo que sin tú merecerlo, murió por ti. ¿Qué es lo que sueñas tú que mueve tu interior? que te llevo a la cruz, como es tu corazón. ¿Por qué dejaste el cielo? ¿Cuál es tu pasión? Quiero entenderlo y conocer tu corazón. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobra sentido mi vida, todo problema se olvida. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!